Comentarles que esta mañana trabajadores de la Secretaría de Salud de la Comisión Sanitaria que laboran también en el hospital comunitario en diferentes centros o casas de salud de Tecpan, de Atoyac, de San Jerónimo y Coyuca de Benítez hoy fueron citados. Se concentraron a las 10.30 de la mañana frente al Zócalo de la colonia Emiliano Zapata para posteriormente marchar por las principales calles de nuestra ciudad exigiendo el pago al gobierno del estado del PEGAP un fondo que se conforma de las aportaciones de los trabajadores de las aportaciones del sindicato y del gobierno estatal. Trabajadores de la jurisdicción sanitaria en Costa Grande de los municipios de Tecpan de Galea a Atoyac de Álvarez y San Jerónimo marcharon por las principales calles de Tecpan para concluir con un miting en el Zócalo de la ciudad demandando al gobierno estatal el pago del fondo del estado de Guerrero de Ahorro Capitalizable, el FEGAP como estaba previsto. El personal de la Secretaría de Salud fue convocado a partir de las 10.30 horas de esta mañana frente al Zócalo de la colonia Emiliano Zapata partiendo 30 minutos después tomando la carretera federal Acapulcos y Guatanejo y después doblando en la calle Hermenegildo Galeana para llegar al Zócalo ubicado en el centro de esta ciudad donde permanecieron varios minutos. En entrevista, el líder de la subsección 05 del Hospital Comunitario de Tecpan, Alejandro Rosario Cruz explicó que este tipo de marchas fue a nivel estado en todas las delegaciones sindicales exigiendo el pago del FEGAP que debió haberse pagado a finales del mes de julio. Ahorita estuvimos Tecpan, San Jerónimo, Atoyac, Centro de Salud y Hospital General y Coyuca de Bendites en el Hospital de la Comunidad con lógico con todos los centros de salud dispersos. ¿El FEGAP es el único deudo que tiene el gobierno del estado? Bueno, ahorita de momento el punto álgido es el FEGAP pero sí hay algunas prestaciones, dentro de las 21 prestaciones que nos presta el Issste nos han estado quitando varias prestaciones como trabajadores y que eso a lo mejor ha quedado a nivel secundario por lo prioritario que resulta para los compañeros el pago. ¿Esto es porque también ustedes tienen una aportación? Sí, el FEGAP se compone de tres partes lo que es la aportación del trabajador, la aportación del sindicato y la parte más fuerte es la de nivel del estado que es la cuestión entonces yo como les comento a los compañeros porque hay propuestas si pagamos nada más lo que es el ahorro el ahorro del trabajador y la del sindicato y pagamos por ejemplo la primera etapa pero pues lógicamente en una reunión en un pleno que tuvimos nosotros acordamos que no, o sea se tienen que liquidar las tres, todo porque por ley esto se debe de haber pagado desde la última quincena de julio el señor presidente sí salió a decir que no tenían ningún adeudo pero el adeudo está hablando de nuestras partidas presupuestales federales como somos todos los federalizados esos sí nos pagan puntualmente y con nosotros no hay ninguna deuda pero sí está el adeudo de todos los compañeros formalizados que son alrededor de todas se hacen como 93 millones de pesos ¿Aquí en el municipio cuánto son? Son 70 formalizados que tenemos al menos en el hospital y en los centros de salud dispersos ¿Y los no formalizados? Somos 163 trabajadores nada más de los 163 trabajadores ya caen entre los homologados regularizados, formalizados son alrededor de entre regularizados y formalizados estamos hablando como ya de 110 gentes El director el día de mañana va a iniciar la campaña de vacunación ¿No van a participar los personales? Ya tomamos acuerdos acuerdos con el doctor Luis que es nuestro director y también, o sea, para no obstruir y es una cuestión de vital importancia la vacunación se va a trabajar con puro personal de contrato Si se va a aplicar la vacuna pero en este caso a lo mejor se hace un poco más tedioso porque ya son pocas más gente menos gente entonces si se va a aplicar la vacuna con gente de contrato pero no se va a obstruir la fluidez de este biológico Por último, Rosario Cruz explicó que el fondo se compone de las aportaciones de cada trabajador la del sindicato y del gobierno estatal y aunado a ello dijo están buscando la forma de que el gobierno federal quien es el que aporta las partidas presupuestales ya que el FEGAC no tiene techo presupuestario mismo que se toma de varias partidas presupuestales para cubrir el pago y hoy se adeudan más de 93 millones de pesos Con imágenes de Servando Millín informó para Canal 6 Guillermo Hernández ¡Nomás será vencida! ¡Nomás será vencida!